¡Suscríbete! Ven conmigo a un diálogo con la naturaleza. Saludos amigos, muchas gracias por acompañarme. Hoy les enseñaremos lo fácil, sencillo y divertido que resulta pintar un hermoso paisaje con cascada. Primero comenzamos delineando el paisaje con un pincel fino con un color oscuro que podría ser el verde tallo green mezclado con el siena tostada. Una vez delineado el paisaje, procedemos a dar los colores de fondo, los colores de la roca, que serán los colores tendientes a los colores tierra. Estos colores tierra, en su base, son colores más oscuros. Se mezclarán las diferentes variedades con el color verde tallo green, el azul ultramarino azul de prusia y el magenta, con unos toques de naranja y de rojo. Estos colores de base, le permitirán una lucidez estupenda a los colores que luego intervendrán. Recordando que sin una buena base de soporte, será imposible poder lograr una gran calidad cromática. Ahora aplicamos los colores del suelo, los colores de fondo del suelo. Este suelo tendrá una tendencia, será un suelo rocoso, porque es propio del lugar. Ahora, los colores que en esta ocasión tenderán a ser unos colores de fondo cálido, tendiente a los colores rojos y los naranjas, serán los colores que intervendrán en el fondo. Luego se le agregarán colores frío, pero en este caso comenzamos por los colores cálidos. Seguimos con los colores de las rocas. Como podemos notar, las rocas hay una amplia variedad de colores. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Seguimos buscando el suelo rocoso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos tocando los colores del suelo. Estos colores son una variedad de colores tierra mezclado con azules, magenta, amarillo pero en una pequeña proporción. También interviene el naranja. El tierra tostado. Mientras más nos adentremos al paisaje. Mientras las emociones más fluyan, se sentirá esa gran delicadeza en los trazos. Como podemos notar, todavía no utilizamos esa gran carga de colores, sino que son simples pinceladas. Ahora procedemos a tocar los pequeños chorros de agua. En la pantalla aparece color blanco, pero en sí no es muy blanco. Es el blanco mezclado con color tierra sombra tostada, azul, magenta, azul ultramar, azul cielo, a veces con un poco de amarillo. Toda una mezcla y el pincel poco cargado. Seguimos buscando la transparencia. Pongan mucha atención a este pequeño plano, a estos planos. Es una pequeña carga de color para conseguir que se pueda ver el suelo y el agua corriendo por encima del suelo. Lograr esa transparencia. ¡Gracias! 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 Ahora colocamos las ramas para provocar esa sensación de lejanía, esa sensación de profundidad. Seguimos enrew close a la pantalla. ¡Gracias que se puede ver el con respecto! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡ speech! ¡Hasta! Pongan atención a esta última etapa Una vez logrado esa sensación de profundidad Tendemos a aplicar cargas con la espátula Para enriquecer el paisaje Pero también la intervención del pincel Estamos aplicando una técnica mixta Que nos dará un resultado espléndido La espátula provoca un aspecto de tridimensión en la obra Pero en esta ocasión la alternamos con el pincel Para lograr mayor nitidez Ahora reforzamos algunas zonas con los colores azules Seguimos con esos toques preciosos que provoca la espátula Alternada con el pincel Espero que hayan disfrutado de esta entrega Muchas gracias por acompañarme Los espero en una próxima edición de Diálogo con la naturaleza No olviden suscribirse a este canal Y darle a la campanita Para que formemos parte De una gran familia de amantes de la naturaleza Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!